En el artículo 37 del reglamento municipal 034-2016 establece el tema horario. Aquí las personas de esta rocola no están cumpliendo con la normativa, entonces hemos procedido a clausurarla y a darle su respectiva multa. Por el momento vamos 17 rocolas. En el distrito 1 y en el distrito 10 la colorada. Estamos con un personal de apoyo de la guardia municipal con dos escuadras, personal de espacio público, alrededor de 25 personas. Vamos a seguir con los operativos, vamos a tener puntos fijos para que ellos no abran.